así amigos vamos a continuar con este directo de blasfemos blasfemos 2 lo que se me ocurre porque ya no me acuerdo cuando estaba roberto un suscriptor nos comentó de que podíamos ir a traer una habilidad que es el doble salto que ahora sí lo tenemos en este juego aquí está el dichoso punto guardado ahí está y tenemos la campanota las que están ahí cuando eso pase se abren estas puertas hasta que las pase ésta desaparece y ahí tenemos uno de los niños de la luz lunar ahí nos dimos el último cada quien sería el último va excelente ya estamos aquí pero creo que necesito una habilidad como la del pañuelo blanco de lino o pañuelo dorado de piel de lino algo así y tenemos que bajar o caer aquí verdad aquí se ve como que no cayeras lo curioso de éste es que se supone que estás en otro lugar pero que al final está aledaño y encontrar casi todo el parte del mapa casi idéntico al primer juego solo hay una cosa que cambia creo que aquí debe haber algo jajaja ahí está otra de las de las hermanas agradecidas con el de arriba y ahí está la estatua del como se llama del pellegrino vamos a aprovechar ahorita y tenemos ochocientas libras y las lágrimas de enmienda hay aquí hay algo y me subí sin creer no era ahí está esta cosa que está ahí ese ese no se puede romper va aquí hay algo y es para hay que tener cuidado con esto verdad creo que aquí creo que ahí está bien porque te va a servir para subir a otra parte y lo que sucede ahí es que a veces si quieres girar por algo regresa y como que no lo haces es bien complicado de explicarse pero si es un problema ahí está tenemos un punto de teletransportación que eso nos ayuda bastante y aquí hay una puerta vamos a ver qué es esto dañir del retorcido ah pero es una cuenta rosa es un rezo perdón dice cantos cantos se llama no perdón dañir del retorcido invoca una campana fatal cuyo tinteneo causa daño místico dice atrás animal para atrás casi me da en la madre ahí rompemos sin nada esas piedras que no podemos romper por el otro lado qué hay acá quiero ver qué hace ajá ajá teletransportación y y qué gran cosa vale vamos a volver vamos otra vez ay no era esto lo que quería era que quería a salir con esto ahí tenemos 6 ahora va excelente volvemos a la lanza rapidito esto te sirve para mudarte rápido ahí está aquí hay un no sé cómo decirlo easter egg algo así vale si te quedas aquí un ratito cabal esto estaba en el primer juego entonces te quedas un rato acá creo que aquí es ah no 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 perdón es aquí está el árbol del nudo de las tres palabras algo así si tú te quedas un rato aquí vas a escuchar la voz de Dios de gracias aquí ocurrió el primer miraje no nos ha abandonado no nos ha abandonado no nos ha abandonado creo que eso es lo último voy a habilitar el camino ahí está este camino iba a dar con esto y aquí hay algo más que Freddy Krueger pues pasaba cuchillándolo con los oh esto no me lo sabía tenemos labios de la máscara dorada ah si esto lo arreglamos verdad va excelente lo dejamos tal cual queríamos y era para tomar esta marca del martirio la palanca obviamente las palancas las palanquitas o los sticks creo que te sirven mejor en otras cosas que no sean creo que aquí había algo que romper ahí está vaya ya quedó quieto voy a aprovechar entonces ya que tengo abierto tengo habilitado esta área de golpear y pues abrir esa no sé por qué hice eso ahí está para que aguante no para que aprenda aprenda no meterse conmigo y ¿qué es esto? a dos milagrimas te enmienda que bueno ahí está pero antes ahí está voy a abrir esto porque es una corrida antes que eso se te vuelva a movilizar ahí está solo esperamos un rato que vuelva a subir y habilitamos esta esa escalera y habilitamos esta otra y aquí hacemos el esta bajadita y es aquí si no me recuerdo donde consigues bajo sus suelos donde consigues este como que el el doble salto aquí está aquella condenada vale punto guardado que bueno sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa dale pues que te gusta el chambre en efecto fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición la señora la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago vivía para admirar su propia belleza la misma que ella creía insólitamente divina el reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor manteniendo la embelesada durante días perdón deseando aquella perfección reflejada para sí misma rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo al mirarse una vez más vio como su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos provenientes de la campana hundida del lago no me como no me digas deseáis que me una voz allí me encontraréis y en comunión lucharemos bueno excelente entonces vamos a ver amigos vamos a ver cómo nos trata la vida aquí hay un retablo que te sirve para para que el barrio te aguante un poquito más la espera vamos a aprovechar ya más o menos voy entendiendo ahí está mera no no me lo puedo quitar adelante da miedo esos grandes machetazos que dan ni porque me ay que estoy utilizando la ahí estaba utilizando la palanca siempre me confundo con eso mejor utilizar la cruceta que va a ser que ay que así que que condenado esta no me la pude vamos a aprovechar ahorita que no dio chance ahí ahí viene la otra buena siempre tiene que haber una ahora está rojita no puede ser que no me la pueda que va a ser ay no puede ser que no la pude quitar que esto que rojo que se vio aquí ah menos mal la canción se pone más intensa también menos menos mal que va a ser ah no me la pude quedar voy a aprovechar ahorita que se quedó de espalda que tremendo achado lo hice al revés pero no fue mucho estoy pegándole espalda ahí se fue bastante lejos es mejor aguantarla de cerca aquí se murió este el condenado cuán sombrías e inciertas son las estancias donde el milagro permite vernos y hablarnos aún pasadas las muertes aún pasados los sueños penitente estamos en la cabilla de las cinco palomas y ante vos se halla la voz relatora del testigo todo lo que queda de mí es testimonio pues mi difunto cuerpo yace expuesto en esta urna de cristal y oro volvéis del largo soñar para evitar el nacimiento necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan cuyos susurros prohibidos os guiarán por el camino para tan comprometida tarea liberad a las cinco palomas y la urna que contiene mi reposo se abrirá despertad ahora de este sueño aquí también y aquí está otra de las habilidades o reliquias no sé como se le llama ay me quiero limpiar que estoy sudando nueva habilidad obtenida paso de ceniza no le van a decir salto espacial verdad ni doble salto ni nada de eso se escucha molón o mola como dicen otros en decirle salto en el aire verdad o perdón paso de ceniza con esta habilidad penitente podría realizar un salto en el aire pulsando veces en la mitad no le van a decir sea